Muchas gracias por continuar con la programación de TV Perú, dedicada todo el día a las celebraciones por el descubrimiento de Machu Picchu. Desde allá, nos vamos a comunicar con Fátima Salonit. A esta hora, Fátima, te escuchamos. Karina, ¿cómo estás? Estamos realmente en una noche extraordinaria aquí en Machu Picchu. Ustedes pueden apreciar el cielo que tenemos y es sobrecogedor estar en Machu Picchu de noche. Yo sé que muchas personas que nos están viendo de repente han venido a conocer el Santoro Histórico, pero la sensación de verlo sin gente, con ese silencio, solamente escuchando la biodiversidad que tenemos, hace que uno se estremezca y sea difícil explicar lo que cada una de las personas que están aquí están viviendo. Esta fiesta, esta celebración, cierra hoy con broche de oro, con esta gran fiesta de luces y sonido. Y realmente es impresionante todo lo que hemos estado viviendo y que se lo hemos estado llevando a todos ustedes a través de TV Perú. Tanto por las mesas de diálogo, que nos han aclarado tantos conceptos, tantas ideas sobre el Santoro Histórico, pero también con las transmisiones desde Cusco, donde hemos podido ver cómo se ha celebrado en este lugar los 100 años del descubrimiento científico. Y qué decir del patrimonio cultural y natural de Machu Picchu aquí, cada una de las personas que están participando de las actividades se sienten pequeñas. Sentimos que somos muy chiquititos frente a esta grandeza, cómo el hombre andino logró de manera tan inteligente juntar la arquitectura con la naturaleza, cómo respetando de esta manera la tierra hizo que uno sintiera la majestuosidad de esta parte del Perú. Cuando el sol aparece el 21 de junio para el solsticio de invierno, sale el sol e ingresa solamente por el torreón del rey. Y todo Machu Picchu está de noche, solamente el sol iluminando este lugar tan importante. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de recorrer la Ciudadela y es simplemente no tener palabras para explicarlo. Creo que es una responsabilidad de todos nosotros cuidar este patrimonio y realmente mantenerlo, respetarlo y amarlo. Karina, no sé si tengas alguna duda, estamos a pocos minutos de esta gran celebración, todos curas, el Santoro Histórico. Muchas gracias, estamos a la espera. Sabemos que a las 7 de la noche se va a llevar a cabo esta transmisión especial y que ha generado muchísima expectativa. No conocemos todos los detalles de cómo se va a realizar esta celebración. Sabemos que va a haber un juego de luces impresionante, que además está a cargo de Luis Llosa. Entonces, se va a llevar a cabo casi como si fuera una gran escenografía. Entonces, ya nos contarás en breve. Mientras tanto, te invito a que nos acompañes, a que escuches aquí a la mesa de diálogo que vamos a iniciar con el exdirector del Instituto Nacional de Cultura, Luis Lumbredas, quien ha estado hace breves momentos aquí en esta mesa también, y Mariana Muldepis, quien es historiadora y está muy comprometida con el estudio del patrimonio y especialmente con Machu Picchu. Y era algo que nosotros veníamos conversando hace algunos instantes. Primero, muchas gracias por estar con nosotros. Que el que Machu Picchu sea patrimonio no solamente nos brinda un beneficio, sino también una serie de responsabilidades, como cuáles, por ejemplo. Bueno, la preservación quizás es la más importante, ¿no? Y entonces la preservación tiene muchos rubros, que ya el doctor Lumbreras podrá irlos precisando mucho mejor que yo, pero creo que uno de los aspectos más importantes de la preservación, que es la conservación traída a la actualidad, a la cotidianeidad del día a día, ¿no? Es ir esclareciendo su propia arqueología, antropología e historia, que es el término que usamos con etnohistoria o historia andina, ¿no? Un término que mi esposo, colega de Lucho y gran amigo personal suyo, Franklin Pease, reflexionaba y maduraba mucho sobre este tema, ¿no? Hay otros aspectos muy concretos que ya los dijo el arquitecto Canciani hace unos minutos, que no es solo la ciudadela, el santuario histórico de Machu Picchu comprende el espacio Inca y el área de protección, en el cual está Aguascalientes, hoy llamado Machu Picchu, y en su momento Máquina o Máquina Yoc. Y está construido sobre la vertiente de un huaico, de una yocla o de una avalancha. El cual no se ha llevado a cabo, al parecer, ningún estudio de impacto del crecimiento que ha tenido en los últimos años. Así es, yo he estado hace poco, diciembre del año pasado, conmemorando justamente que el 9 de diciembre de 1983 ingresó a la lista de patrimonio mundial y hasta el cementerio está hecho, tugurizado, diríamos, ¿no? Entonces, sí creo que se acaba de firmar la creación de la unidad de gestión bajo la presidencia del gobierno regional y precisamente se ha puesto como una condición que se lleve a la práctica, a la realidad, se ejecute el plan maestro que se hizo durante la gestión como director nacional del INC del doctor Lumbreras y director regional del INC del antropólogo David Ugarte, ¿no? Entonces, hemos tardado cinco años, seis años en realidad, en firmar un documento. En ponerlo en papel. Así es. No, en papel ya estaba. No, pero, claro. En que el presidente de la República firme. Entonces, que tome cinco años tomar una decisión trascendental sobre Machu Picchu, yo sí creo que nos lleva a una reflexión de qué cosa es lo que estamos haciendo. Sí, justamente ese era mi próximo comentario, que posiblemente lo más importante que está sucediendo ahora con estas celebraciones es que estamos poniendo el tema sobre la mesa, estamos conociendo, estamos aprendiendo, pero también estamos debatiendo y estamos teniendo una serie de reflexiones con respecto a cuáles son las tareas pendientes que se tiene con Machu Picchu. Por ejemplo, el tema de la preservación es posiblemente la primera en esta lista. ¿Qué propuestas se han tenido desde el INC y qué propuestas tiene usted, por ejemplo? Mire, Machu Picchu es una papa caliente, porque en realidad es un elemento que contribuye a la creación de un turismo sostenido y ascendente en el Perú, pero el peligro que se cierne sobre el sitio deriva de esta misma virtud. El crecimiento del turismo no puede ser descuidado y simple y llanamente conducido de la manera tan exigente como ahora se ve, de incremento de mayor cantidad de gente y tal, sino va acompañado de un conjunto de medidas que, entre otras cosas, permitan intervenir directamente a los cuidadores, guardianes, conservadores de Machu Picchu en, por ejemplo, la naturaleza y las visitas, la manera como ellas deben hacerse y demás. Hay lugares seriamente afectados por todo este crecimiento. La apertura de caminos fáciles, por ejemplo, para llegar, era uno de los temas que daban, sí, sumamente inseguros, pero adicionalmente el desarrollo creciente de una población, fundamentalmente de personas dedicadas al negocio del turismo, que van generando un incremento poblacional imprevisible e imprevisto, que pone en peligro la vida de esas mismas personas, pero al mismo tiempo de la seguridad del sitio. Nosotros hemos visto crecer este lugar que ahora se llama Machu Picchu, de que es de Aguascalientes, es el nombre que tenía por el flujo de aguas que hay allí, y este crecimiento es progresivamente mayor, crece en cantidad, crece en calidad, de una manera que realmente va afectando seriamente al monumento. Parece que el entusiasmo nos hubiera desbordado, ¿verdad? Nos está desbordando y ese es el peligro. Yo creo que está bien considerar que Machu Picchu sea una fuente de atracción turística y todo lo demás, pero todo eso debe ir acompañado con medidas que impidan el colapso del sitio. Pero, a ver, pongámoslo un poquito ya, aterricemos y pongámoslo sobre la mesa. Por ejemplo, ¿cuáles son esas medidas? Restringir el flujo de visitantes por día, proponer horarios específicos, cerrarlo por algunas temporadas. ¿Se han pensado en esas medidas? Se ha pensado en varias. Evidentemente, una de ellas tendría que ser la conducción más o menos programada, de cuántas personas pueden estar simultáneamente, de repente por turnos, hacer visitas más o menos manejadas. Pero eso significa generar un discurso logístico muy complejo, que hay que hacerlo, creo yo. ¿Y que estamos preparados? Esa es la otra pregunta. No, lamentablemente no. Nosotros somos personas con muchos derechos y con pocas obligaciones. Y entonces, este hábito de pensar que somos así, hace que las leyes para nosotros sean cosas a las que hay que buscarle siempre la salida por otro lado. Y nos generan dificultades serias cuando comienzan a venir las consecuencias. Machu Picchu puede desaparecer, claro que sí. Puede destruirse de tal manera que se convierta todo él en un peligro, incluso para los visitantes puede ocurrir. Todo eso puede ser evitado, puede ser evitado. Depende de la programación, depende que los entusiasmos de las personas que trabajan en el espacio turístico se comiencen a racionalizar, tratando de seguir códigos de conducta, códigos de comportamiento necesarios. Por ejemplo, el que se evite que las gentes vayan con botas duras. Ah, es una cuestión también de cómo uno va a visitar el santuario. Claro, piense usted que ese lugar fue hecho para un tránsito de no más allá de 300 o 400 personas. Que era la población, ¿no? O descalzas o con sandalias muy delgadas. Además, de la manera como uno camina en un santuario, como uno camina en un monasterio, en una catedral, con mucho respeto, muy despacio. Ese tipo de cosas hacen que la construcción no se echa pues para que las gentes corran, vuelvan, griten y demás. Además, eso debe ser regulado. Eso requiere una inversión fundamentalmente en señalética adecuada, pero además de guardianías más o menos consistentes. Y las guardianías que se realizan hoy en día, ¿qué tipo de formación tienen, por ejemplo? ¿Qué tipo de preparación tienen? Esa es otra parte que es fundamental. Debe ser gente muy bien entrenada, con muy buena preparación. Y con códigos claros que deben ser construidos respecto al comportamiento que deben tener ellos y los demás. Vamos, como debería ser, al inicio de todo. Estamos celebrando el centenario del descubrimiento de Machu Picchu, pero al mundo. Porque, evidentemente, los pobladores de la zona ya lo sabían. Y antes de comenzar esta entrevista, estábamos jugando un poco con el término del descubrimiento. ¿Qué significa el descubrimiento de Machu Picchu? Antes de entrarle al tema, yo quisiera hacer una reflexión contestando tu pregunta que le has hecho ya. Y es, hoy estamos participando en ver un espectáculo de luz y sonido en la noche. Así, desde la presidencia de la República, se nos ha presentado el subir una cantidad impresionante de material técnico. Entonces, no sé qué precauciones habrán tomado. La señorita nos ha explicado que está a cargo del cineasta Yosa, que es un hombre de gran solvencia y todo. Pero, sin embargo, está acostumbrado, sabe moverse en un espacio sagrado, porque lo que tenemos que respetar a los peruanos y peruanas es la sacralidad del lugar para una inmensa mayoría de la población peruana. Y si me permite una acotación, recordemos que en una grabación de un comercial de cerveza se hizo daño. Así es. Y yo te agradezco que veas, además nada menos que en el Intihuatana, que había llegado impoluto al siglo XXI. Y yo quisiera decir otro punto muy concreto. El señor Presidente de la República nos ha recordado hoy día que eso es un animismo. Yo quisiera en ese sentido decirle que, como católica, que leo mis documentos del Vaticano, su santidad Juan Pablo II dijo que la Iglesia Católica tiene una responsabilidad de respetar el patrimonio de los pueblos que no conocieron la revelación. Y esa palabra respetar debe llevarnos a elaborar toda una pedagogía respecto a sitios como Machu Picchu. Y que no, yo creo que muchas personas, no sé, católicas, agnósticas o lo que sean, no lo están teniendo en cuenta en este momento. Yo diría, yo diría concretamente, yo creo que concretamente hay que respetar el uso nocturno del espacio. El doctor Rombreras nos ha dicho 300 o 400 personas. ¿Cuántas personas hay en este momento arriba? ¿Cuántas personas, qué tonelaje tiene el equipo que ha llevado? Recordemos, porque lo has recordado tú y te lo agradezco que lo hayas hecho, que fue una grúa mal armada. Es cierto. Y además, digamos, se había mantenido durante tanto tiempo intacto y que una maquinaria lo golpee inmediatamente. En un comercial de cerveza, que ha publicado un hermosísimo libro, que me lo he comprado para tener el derecho de dar mi opinión, sin que me lo comprometan porque me lo regalaron, ya. No sale una sola imagen del Intihuatana. El Intihuatana ha sido el fondo de la conversación previa. Entonces, son estas pequeñas aterrizadas que tú nos has pedido, la que me he permitido compartir con los... Es verdad, y que a mí me parece muy importante porque creo que además estas celebraciones no solamente deben servirnos para recordar lo bonito de nuestro monumento arqueológico, sino también para reflexionar acerca de hoy en adelante cuáles son esas tareas que no solamente tienen las instituciones públicas, sino que tenemos todos quienes visitamos, admiramos, respetamos y queremos a Machu Picchu. Vamos a regresar con la pregunta que le hice hace algunos instantes. Y se está jugando mucho con el término del descubrimiento. ¿Qué significa el descubrimiento de Machu Picchu? Mira, se basan en que Jairan Binga, los señores Lizárraga, concretamente, que se dicen descubridores de Machu Picchu, escribió en una libretita Agustín Lizárraga, descubridor de Machu Picchu, pero le puso un signo de interrogación. En otra, ellos han leído esa notita en el libro que publicó El Hijo de Jairan Binga, quien a su vez trae una explicación que se da a sí mismo Jairan Binga para haber sido considerado el descubridor de Machu Picchu, que es frase que no se acuña hasta 1948. Lo que pasa es que ese es el único libro, La ciudad perdida de los incas, de Jairan Binga que está traducido al castellano. Es decir, la inmensa mayoría de los peruanos, los que no leen inglés, además que es dificilísimo acceder a esos libros. Exacto, porque son especializados. Así es. Bueno, finalmente ya yo he comprado en el Cusco Inca Land de 1922, pero no está Machu Picchu, das citas de los incas, que es de 1930, y que no tiene edición en castellano. Entonces, ahí hay todo un tema. Y Jairan Binga dice, yo soy el descubridor de Machu Picchu como Colón descubrió América. La historia, la antropología, la arqueología, como decía John Murrah, forman un todo, al cual Franklin ha bautizado Historia Andina. Bueno, en 1992 los españoles dedicaron un gran esfuerzo a que reflexionáramos para que entendiéramos qué cosa era descubrir, descubrimiento. Llegaron a la fórmula del encuentro entre dos mundos, que fue por supuesto violento, sangriento, espantoso, y que seguimos viviendo las consecuencias de eso. Creo que estos 100 años son motivo para que reflexionemos qué debemos entender por descubrir Machu Picchu. Yo vengo del Cusco y he visto a los descendientes de la familia de Agustín Lizárraga, empeñados en crear, hacerlo hacendado. Además, han generado muchos resentimientos, ¿verdad? Lo que yo hablaba en la mañana era la historia detrás de la historia. Y la historia detrás de la historia, pues también tiene varias versiones, ¿no? Siempre va a tener dos partes, pero se ha generado resentimiento con respecto al descubrimiento y que algunos dicen también que en cuanto a las fechas hay que hacer ciertas precisiones porque si bien la expedición se hace en 1911, es en 1913, recién cuando se publica, ¿verdad? Y cuando finalmente, pues, se da a conocer al mundo también. Yo diría de 1911 para atrás. Y en esto quiero agradecerle al doctor Lumbreras el apoyo que me dio en su momento en el año 2008, ¿no? Por diversas circunstancias voy localizando mapas que muestran a Machu Picchu antes de Jairán Binka. ¿Por qué él no los menciona? ¿Por qué él no los da a conocer? No los incluye en su discurso. Yo creo que él estaría hoy mucho mejor si lo hubiera hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se hubiera mostrado honesto, porque se hubiera mostrado transparente. ¿Qué decían, por ejemplo, esos documentos para quienes no conocemos más detalles? Se hubiera mostrado lo que es un gran comunicador. Hoy la comunicación es una de las artes y de las ciencias más preciadas de la humanidad, la capacidad de comunicar al otro. Había entre los papeles de Jairán Binka, que localicé el año 2001, un documento, una síntesis de una resolución suprema, dada el 16 de junio de 1887, para, en buena cuenta, huaquear las huacas del Inca ubicadas en la cordillera de Vilcabamba. Jairán Binka conoció este documento. Nunca lo dijo, sin embargo, buscando y leyendo en libros que no están publicados en castellano, porque además la ciudad perdida de los incas está publicado en una traducción al castellano mutilada, parcial, de repente el traductor para... Una versión, una interpretación de... Hace una versión resumida. Él habla de un buscador de tesoros alemán, que por la descripción que hace es la de Augusto Burns. Sí. ¿Ya? Que esta mañana Paco Hernández hablaba de él. ¿Ya? Pero eso no impidió el huaqueo, al contrario. Jairán Binka estimuló el huaqueo. Si lo hace el gringo, ¿por qué no lo hago yo? Si el gringo se sale con la suya, yo también. Bueno, usted ha hablado de tesoros, y me vienen a la cabeza inmediatamente estas piezas que teníamos pendientes, que nos devuelvan la Universidad de Yale, que sabemos que van a ser entregadas mediante un proceso. Hay algunas piezas que ya han llegado, hay otras, bueno, que todavía están en compromiso de entregarse, pero algo que me decía un experto era que la preservación de esas piezas también es una tarea que nos toca a nosotros, porque la Universidad de Yale la tenía en conservación a través de una temperatura, en una sala especial. ¿Cómo debería ser la preservación de estas piezas? Y los dos se ríen, parece que no es un... Es que eso solo es parcialmente cierto. ¿Por qué? Las piezas de Machu Picchu hasta 1981 estaban prácticamente soterradas en los depósitos y almacenes del museo de la Universidad de Yale. De modo que que tuvieran gran atención y que estuviesen en un lugar climatizado es una fantasía, no fue así, no es cierto. Estaba en un museo bastante bien cuidado, totalmente cierto. Algunas estaban expuestas, unas poquitas estaban expuestas. Además que las piezas, permíteme, porque también sobre el tema se habló mucho, no todas son piezas completas, evidentemente, también la mayoría son extractos. No, el 90, son fragmentos, el 90%. Y es eso, ¿no?, que hay. Las piezas enteras proceden normalmente de las tumbas que se encontraron. Y las tumbas que se encontraron eran tumbas de la gente pobre, de los llanaconas, de los trabajadores. Claro, las que ya no habían sido huaqueadas. Las que no habían sido saqueadas. Porra de Relechea trae una noticia, más bien un comentario que es interesante. Él piensa que hacia 1540 y algo, con el inicio de la campaña española de liquidación, de persecución a las idolatrías, uno de los primeros lugares saqueados debe haber sido Machu Picchu, lo dice con mucha claridad. ¿Por qué? Porque esa fue la ruta que además permitía ir y perseguir a los incas rebeldes hacia esa región. Es perfectamente posible. Machu Picchu tiene evidencias de haber sido un lugar muy parecido al Coricancha en ciertas partes y tiene evidencias de ser un lugar efectivamente muy lujoso. Hay sectores de Machu Picchu que no se reproducen en ningún otro lugar de la cosa incaica. De modo que lo que es evidente es que el sitio fue saqueado. Hay evidencias de incendios. Fue incendiado por lo menos dos veces. Y fue incendiado, digo, porque hay paredes donde las piedras han estado atremofracturadas, se han sobreexpuesto al fuego. Justamente aquellas paredes en donde casi con seguridad hay evidencias de cosas pegadas de oro, fundamentalmente, iguales en las del Coricancha. De modo que estamos frente a un lugar cuando llegó Bingham que había sido saqueado. Eso hay que tenerlo muy claro. No es que era un lugar olvidado, para nada. Ahí hubo una secuencia de hacendados que estuvieron y a menos que los hacendados fueran muy torpes, hubieran dejado las cosas como eran. Y además no en vano, Jairán Bingham llega a la expedición un poco avisado porque evidentemente era un lugar importante. O sea, no es casual que llegue hasta ahí. Sí, sí, no, no. Incluso de alguna manera fue indicado por el rector de la Universidad del Cusco en ese momento, Alberto, que dice que cuyo papel en todo esto es normalmente olvidable. Fue muy importante. Él indujo a muchas de esas cosas, descubrimientos y demás. ¿Se tenían ya algunos documentos, algunos registros que se le fue entregado a Jairán Bingham en el momento en que él realiza la expedición? Más que documentos, eran noticias. El nombre mismo de Machu Picchu, ese nombre se lo dio el señor Merchor Arteaga que estaba ahí, le dijo a Bingham, mire, ahí está Machu Picchu y este es Huayna Picchu. El nombre surge de allí, era Picchu, era el nombre con el que se conocía la zona, este es Machu y este es Huayna. En realidad, la gente de allí sabía dónde estaba, qué cosa es lo que había, no en el sentido en el que luego al descubrir salió. Claro. Y le iba a preguntar, ¿y por qué si es que el rector de la Universidad del Cusco en ese momento ya, digamos, estaba informado acerca de la importancia que tenía esta zona arqueológica? ¿Por qué no se había llegado hasta ahí con una expedición un poco más amplia, con investigación? ¿Tenía que ver con una cuestión económica, de financiamiento, con un interés? Mire, en ese tiempo no había arqueólogos peruanos, no había arqueólogos en general, los pocos que intervenían en arqueología eran las gentes que con recursos propios podían darse el lujo de hacer expediciones y ese tipo de cosas. Claro, porque además son muy costosas, ¿verdad? Costosas. De modo que, piense usted que el director de nuestro Museo Nacional era un alemán, Max Zule. No había todavía formación. Julio Cetello aparece varios años después. De modo que estamos frente a la... Había una persona en el Cusco, don José Gabriel Cosio, que era un historiador notable y que hizo uno de los primeros informes publicados sobre el Machu Picchu. Él fue por el rector encargado de acompañar la expedición de Bingham y antes de que llegue Bingham, él ya estaba explorando esa misma zona en el año 1912. De modo que, y hay un informe realmente estupendo que hace este señor, don José Gabriel Cosio, pero no era un arqueólogo y además no tenía recursos para hacer. A nadie se le ocurría que era una inversión importante. No había en ese tiempo. Eso vino después. Después se dieron cuenta de la importancia que podía tener la investigación arqueológica. Además, evidentemente es un monumento arqueológico, pero las primeras teorías nos dicen que en verdad se empleó para ampliar la frontera agrícola. Entonces la arqueología evidentemente tiene una gran importancia, pero también había una necesidad en aquella época. Y estamos hablando de momentos incas, ¿no es cierto? Sí, exacto. Por supuesto que sí. Yo no estoy tan segura que fuera solo para ampliar la frontera agrícola, que es lo que dice el doctor Kaufman. Yo un poco en hipótesis en la línea de lo que trabajaba Franklin Pease, mi esposo. Él en el libro de 1992 sobre Perú, hombre e historia, publica un mapa en el cual se muestra la expansión de las huestes de Tupac Amaru II hacia el norte. Y llegan hasta lo que yo lo prefiero llamar Cordillera de Vilcabamba. Coincido plenamente con Lucho y por eso es tan importante la documentación del siglo XIX llamándola Huacas del Inca. O sea, un lugar sagrado. Burns tenía relaciones con la familia Angulo de esa zona que habían participado con Tupac Amaru, que habían estado cercano a él, Pumacagua y todas estas personas. Y Tupac Amaru II avanza sobre ese lado. Es mi sensación cuando leo las cosas que escribió Franklin en ese libro y leyendo a Squire, sobre el cual yo hice mi tesis y que recogió la información de esa zona 80 años después de la llegada de la revolución de Tupac Amaru, que ese era un espacio de expansión hacia el norte. Que Tupac Amaru después de irse hacia el sur, sí. Entonces, no creo que fuera únicamente una narración. Que haya una intención de expansión agrícola. Únicamente. Hay una expansión territorial. Hay una expansión del espacio. Y algo que creo que es muy necesario tenerlo en cuenta es que los incas no ponían, como ningún pueblo prehispánico, en duda la existencia de la vida después de la vida. Y el diálogo de la vida con minúscula con el diálogo con la vida con mayúscula. Que los seres humanos modernos no consideran. ¿No? Es una tontería. Los mayores sabios dicen que es una tontería. Pero yo sí creo que existe esto. Y existen muchas formas de buscarlo. Y los incas lo tenían muy presente. La agricultura no se desarrollaba solo en base a tecnología. Claro. Como el derecho no se desarrollaba en base únicamente a las relaciones personales. No, y estaba muy nada el tema de la religiosidad, ¿no? Así es. Entonces, creo que este es todo un universo que estamos recién comenzando a conocerlo. Y yo iría algo más adentro y entrando nuevamente a lo que entendemos por descubrimiento. Y es que la arqueología por sí sola no nos lleva a ninguna parte, como tampoco la antropología sola nos lleva a ninguna parte y sin la historia. Es toda una secuencia que tenemos que tener presente. ¿Qué nos cuenta? En general todo, ¿no? El objeto, el edificio, los documentos, los papeles y la gente que está relacionada con eso. Por eso es que yo no creo que debemos estar conmemorando a Agustín Lizárraga como descubridor de Machu Picchu. Porque él hizo un graffiti. En 1902, yo le preguntaría al señor Agustín Lizárraga si él hubiera pintado en la pared de su casa, Agustín Lizárraga, 1902, ¿no? Yo cuando era niña, si pintaba la pared de mi casa, a mí, mi papá, mi mamá me decían que así no era la vida, ¿no? Exactamente, igual tienen que haberle dicho a él. Entonces, eso no es comunicar nada. Eso es decir, yo estuve aquí, ¿ya? Y así no, en 1902, no se decía yo estuve aquí, ¿ya? Se decía escribiendo, se decía hablando, escribiendo en un papel. Por eso todo esto a mí me sabe a oportunismo. Yo creo que todos tenemos derecho a usar la oportunidad, pero cuando ya le ponemos ismo, es que lo estamos poniendo un poquito de manera despectiva, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiere ir la familia Lizárraga? Yo sé dónde quiero ir cuando hago lo que estoy haciendo. Yo dije, bueno, tengo 56 años, he enviudado y ahora ¿para dónde voy? ¿Qué cosa sé hacer yo si hacer esto? Y quiero llamar la atención sobre el cuidado que deben tener archivos y bibliotecas en el Perú. Pero sin duda, bueno, lo que se está haciendo aquí es recoger versiones, ¿no? Y al recoger versiones, esta historia nos permite llegar a otra historia de la cual sabemos que hubo otras personas involucradas en la expedición de Jairán Bingham que han quedado en el anonimato que ya tenían información del lugar, ¿no? Hay varias versiones, evidentemente. Bueno, Agustín Lizárraga, cuando sabe, cuando Bingham hace el anuncio en octubre de 1912, anuncia desde Yale que el 24 de julio, porque no nos olvidemos, es el 24 de julio, pero él había llegado al único lugar que quedaba en América para explorar en soledad. Entonces Bingham, en su desesperación, viene en la temporada de lluvias. Regresa al Perú en diciembre, o primeros días de enero de 1912, y quiere ir a Machu Picchu y Lizárraga se le adelanta, está desesperado por llegar antes, y se ahoga en el río. Sí, de hecho... Su cuerpo nunca aparece. Su viuda, por recomendación de su confesor, entrega al convento de Santa Catalina las cosas que él ha bajado de ahí. Me parece que es una soga, porque lo dicen sus descendientes, y un pedazo de madera tallado o algo así. Yo he ido al convento de Santa Catalina, de Siena, en el Cusco, y he preguntado. No me he dado tiempo para seguir indagando. Puede ser que ahí haya algo. Pero definitivamente Lizárraga no tenía en mente comunicar. El gran mérito de que Jairan Bingham es haber comunicado, y con investigación. Porque lo que aquí falta, en la versión de Lizárraga, es que los comunicadores, que son quienes más importancia le están dando a todo este trabajo, porque son ustedes los que lo transmiten a los demás, mientras nosotros publicamos, y todo esto va a pasar tiempo, no lucho, ya, es verificar sus fuentes. Bueno, pero lo más enriquecedor de todo esto es que nos da para la charla, y parece que estamos conociendo esos detalles que nadie más había. Y bueno, a esta hora vamos a comunicarnos inmediatamente con Paola Pejoves. La tenemos en conexión. Paola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches desde la bella ciudad del Cusco. Estamos en la Plaza de Armas, donde ya se está viviendo un gran ambiente, pese al frío que hace a esta hora de la noche. Un ambiente de fiesta por los 100 años de Machu Picchu, al ritmo de Balicha. Un grupo de danzantes que se encuentran atrás míos. Están demostrando todo el arte y belleza de esta ciudad, de la región Cusco. Toda la población cusqueña ha venido hasta esta Plaza de Armas, lugar donde se han colocado dos pantallas gigantes, para que puedan disfrutar de todo el show de luz y sonido de Machu Picchu. Vamos a conversar con cusqueños, que nos digan, ¿cómo vives esta fiesta por los 100 años? Muy alegre, con bastante jorgorio, saber que se festeja 100 años de una tierra tan milenaria, tan hermosa, en la que yo he nacido y de la cual me siento orgulloso. Y para todo el país le digo, esta es la mejor tierra y ahí hay que sentirnos orgullosos de vivir en ella. ¿Qué viva los 100 años de Machu Picchu? Muy bien, ¿qué viva los 100 años de Machu Picchu? Sí, de Cusco. ¿Qué es esta celebración por los 100 años? Me siento muy feliz de ser parte de esta tierra tan linda, tan santa y tan pura, de que es el legado de todos los incas que nos han dejado. Y estos 100 años los tenemos que festejar al máximo, al máximo, y darle la bienvenida a chicas y en sí a todos los extranjeros en general, que parten, que formen parte de esta tierra, de este momento tan lindo, que es único, que se va a celebrar solamente una vida en el mundo. ¡Que viva Machu Picchu! ¿Leslie? ¿Leslie? Sí, me gusta mucho. Es un tiempo muy especial para Cusco. Es un tiempo muy especial para aprender sobre este lugar. Y estoy muy feliz para estar aquí ahora. Muy bien, que sea parte de la fiesta. Se ha mostrado, por ejemplo, pantallas gigantes, que estamos ahí con la señal de TV Perú, en los cuales toda la población va a poder disfrutar en directo, en unos minutos más, el espectáculo de luz y sonido desde Machu Picchu. Hay una gran fiesta, gran garabía, desde la Plaza de Armas del Cusco, ya que luego de la transmisión de Machu Picchu, empieza la fiesta aquí en la plaza, con concierto de Miki González, y la fiesta que, sin lugar a dudas, durará hasta el amanecer. Muchas gracias a toda la ciudad del Cusco por todo el cariño que nos ha dado en este día de transmisión. Realmente es un ambiente y una celebración que hay que agradecerles, que es una ciudad muy cálida, pese al frío que hace a esta hora. Muchísimas gracias a la ciudad del Cusco y ese es el ambiente que se vive. Desde el Cusco para el mundo Muchas gracias Paola, muy buenas noches, qué fortuna que tienes de estar allá con esta gente tan hospitalaria y además con esta noche que va a estar llena de celebraciones. Nosotros vamos a continuar en esta mesa de diálogo, estamos conociendo esos detalles que se nos habían escapado acerca de Machu Picchu y que parecen un poco de mesa de café, realmente, cuando uno las viene a conversar con ustedes. Pero nos queda un tema pendiente sobre el que a mí me gustaría conversar y son las investigaciones de las que usted tiene conocimiento, doctor Hombreras, que hizo el INC para la preservación de Machu Picchu, porque de eso no se ha hablado mucho y no sabemos en verdad si es que ya hay un documento con recomendaciones que se tenga ahora mismo. En realidad nunca se paró de investigar Machu Picchu. Después de 1950 o 60, con Chávez Bayón inicialmente y con una serie de investigadores cusqueños, hasta ahora se ha mantenido la investigación científica donde han extraído informaciones realmente valiosísimas que se han publicado muy débilmente, ese es uno de los defectos que tenemos, no publicamos las cosas que encontramos. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, sistemas de cocina, sistemas de abastecimiento, la ubicación de determinado tipo de objetos como botijas para guardar alimentos, para guardar chichas, etc. ¿Y qué revelan, por ejemplo? Las costumbres y las diferencias de los sectores que hay. De las clases. Así es. Pero al mismo tiempo también se ha hecho muchísimo trabajo y eso es casi cotidiano en el tema de la preservación. Ahí hay un arqueólogo sumamente destacado, es una persona a quien yo tengo muchísimo respeto, que es Fernando Astete, que es un joven, para nosotros es joven, es un chico que es estupendo, es muy serio y muy dedicado. Él prácticamente ya es un machucino porque vive ahí hace casi 20 años. Y él se dedica al mantenimiento y al trabajo permanente de investigación y de mantenimiento mismo del sitio, tratando de curarle las muchas heridas que diariamente sufre el sitio. Porque cada día hay piedras que se mueven, tierra que se sale. Y con eso le sumamos el clima. Así es. De hecho, Machu Picchu está cerrado durante varias semanas por el tema de lluvias. Las lluvias. Y lo que ha hecho, lo que hacen allí es una permanente tarea de mantenimiento. Hay un equipo permanente. Y una de las cosas que no hay que olvidar, Machu Picchu ya lo dijo, lo hemos dicho varios de nosotros, Mariana insistió en esto. Machu Picchu no es solo el conjunto de restos arquitectónicos del sitio. Son las flores. Son las orquídeas. Son las aves, miles de aves hermosas que hay allí. Son los animales que están de noche. Por ejemplo, cuando me dicen que van a iluminar, yo me pongo a temblar con la cantidad de animales, pajarillos, nocturnos, insectos de todos los tipos, en fin, que hay en la noche, que se mueren. Ha sido eso, por lo menos por hoy, una intervención, ¿verdad? Y plantas, flores que se abren en la noche, cosas que solo se ve cuando uno está allí. Todo eso se muere. Con media hora de exposición a la luz, esos animales mueren, con infarto muchos de ellos, y eso hace mucho daño. No se piensa muchas veces en esas cosas. Claro, lo que yo comentaba de que, pues, pareciera que nuestro entusiasmo nos ha desbordado, es un poco eso. Ahora mismo estamos aterrizando algunas reflexiones aquí, pero, pues, también la emoción nos ha hecho pecar un poco en permitir un flujo mayor de visitas, lo cual también nos ha hecho pensar, bueno, ahora, pues, hay que restringir, hay que cuidar un poco más, ¿verdad? Yo quisiera contestar la primera parte de tu pregunta, y complementar lo dicho por el doctor Numbreras, sobre el trabajo del INC. Hay un pequeño museo, de sitio, que se debe a una de las últimas gestiones de Alberto Guise, y de una filántropa. Hemos pedido la noción de filantropía. Doña Anita Fernandini de Naranjo, abuela del señor que quiere hacer un tren a Machu Picchu. La señora Anita Fernandini, no sé cómo le llegaría a Alberto Guise, ni cómo le contó el libro de esto, pero ella dio el dinero a la Universidad San Antonio Abad del Cusco, que, con el doctor Chávez de Bayón, que llevan ahora su nombre, hicieron este museo. Este museo ha pasado por muchas vicisitudes desde 1961. Es decir, cuando los 50 años, cuando las bodas de oro de Machu Picchu, se hizo un museo. Hoy no se ha hecho ningún tipo de trabajo intelectual, académico, arqueológico, antropológico. Doctora, ¿le parece que sigamos hablando de esas tareas pendientes que nos quedan en el próximo bloque? Como usted diga. Regresamos un breve tras la pausa. ¡Gracias! 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 Gracias por continuar con TV Perú en esta transmisión especial dedicada a las celebraciones por los 100 años del descubrimiento al mundo de Machu Picchu. Estamos conversando con Luis Lumbreras, quien es exdirector del INC, y con Mariana Mun de Piz, quien es historiadora. Hace algunos instantes nada más veníamos conversando acerca de las tareas pendientes que nos quedan con Machu Picchu, que nos quedan no solamente en las instituciones públicas, sino también a todos quienes estamos comprometidos con este monumento arqueológico. Usted me estaba conversando sobre un museo que en este momento se debería revalorar. Bueno, ya está repuesto en valor. Ella lo sacó de su marasmo la administración anterior, la de entre el 2000 y el 2006, siendo director del INC el doctor Lumbreras. Al término de su gestión se inauguró y siendo director del INC regional el doctor David Ugarte. Y es un museo pequeñito, pero explicando el tipo de preguntas que le hacías al doctor Lumbreras. ¿Para qué sirvió? Ahí está presentado desde el para qué sirvió tal pieza y tal otra, hasta la expedición de Jairán Bingham. Lo que se encontró, me imagino, al detalle. Y algo muy pertinente al tema anterior que hablaban en la mesa redonda sobre el agua. Los esposos Wright, Kenneth y Ruth Wright, con un arqueólogo fallecido hace poco, Alfredo Valencia, hicieron un magnífico trabajo para explicar cómo es que fluía el agua, que además era una forma del cielo a la tierra y al mundo de abajo. No me quiero meter más que ahí, en ese punto. Y haciendo esa excavación, para, digamos, las trincheras, para ver por dónde fluía el agua y todo, una arqueóloga del INC, que en ese momento su nombre se me escapa, encontró un bracelete de oro. ¿Esto en qué año fue, perdón? En 1996. Hace poco. Aquisito nomás. Aquisito nomás. Y ahí está explicado muy bien. Sin embargo, y aquí viene la tarea pendiente, que está en el sector privado del turismo. Hay un monopolio de los señores del ConceTour, que son los que van en el ómnibus y que es el transporte más caro del mundo. ¿No es cierto? Y el más corto. Así es, ya no sé ni cuánto se paga. En el más caro en tan corto tiempo. Así es. Y que se niegan a parar para que los turistas visiten este museo. ¿Por qué no lo conoce nadie el museo? Porque el ConceTour no lo promoció, no quiere parar. De hecho, esa era mi próxima pregunta. ¿Dónde queda? Porque, pues, por lo menos yo, que viajo relativamente seguido al Cusco, no tenía información de este museo. Pues cuando vayas vas a tener que caminar. Bueno. No hay otra forma de llegar o subirte a la camioneta del hoy Ministerio de Cultura. No hay otra forma porque los señores de transporte público en Machu Picchu quieren cobrarte, creo que, 10 dólares para llevarte 3 kilómetros. ¿Cómo suele suceder normalmente en todos estos grupos turistas? Yo creo que aquí Canatur y Caretur, la Cámara Nacional de Turismo, y la Cámara Regional de Turismo del Cusco, tienen toda una tarea que hacer. Porque ahí ya hay una muestra de que el Perú es capaz... ¿Dónde queda exactamente? En el puente de ruinas. Ok. Mira, subiendo de la zigzag, ¿ya? Cruzas el puente de ruinas, el primer puente que hay, caminas un kilómetro y volteas a la derecha. Y la gente, me imagino, sabe dónde está. Es decir, que si es que alguien pregunta dónde se encuentra el museo, le pueden avisar. Por supuesto, por supuesto. Pero hay que promocionarlo, hay que difundirlo. Y recuerdo, 50 años después de 1961, eso se quedó en el tintero para la administración pública del sector cultura. Bueno, una tarea pendiente. Así es. Para el público y el privado, sin duda alguna. Así es, así es. ¿Tareas pendientes para usted, doctor Lombreras? Hay muchas, muchas. La lista es larga. La lista es larga. Desde luego, una parte importante es continuar con las investigaciones, pero intensificarlas. Yo pienso que se debe invertir recursos para, por ejemplo, trabajar toda la zona de viviendas. Hay cuatro inmensas casas de viviendas que no han sido casi tocadas. Lo demás que hay en Machu Picchu son normalmente edificios públicos, templos y demás. Entonces, hay toda una zona ahí. Pero además hay que invertir en otra cosa. Machu Picchu no es solo el sitio ese. Machu Picchu es una cadena de sitios que van hasta Patayacta, que queda en el pie. En el inicio del río Cusichaca. De modo que hay bastante que hacer por investigar y por invertir para conservación. ¿Y qué pasa, por ejemplo, usted que ha estado también en la directiva de una institución pública, básicamente, o mejor dicho, del INC. ¿Qué pasa que no se destinan presupuestos o no se incluye dentro de los programas gubernamentales, como debería ser? No tenemos en el Perú una clara idea de lo que es la cultura y cuál es el papel que juega la cultura en todo el proceso vital de todos nosotros. Y entonces, simplemente no hay recursos. Nadie está pensando en incrementar los recursos del campo de la cultura. El 80% del presupuesto de cultura se cubre con ingresos propios de ese sector. Y, desde luego, nadie habla de cultura. Usted ve, por ejemplo, ahora mismo que hay este cambio de gobierno. Todos hablan de todos los ministerios y ministros futuros y tal. Ni una sola vez ha sido mencionado el sector cultural. Ni una. No existe. Se piensa que es... No es que no es políticamente el más atractivo. Así es. No es el más bonito para la agenda. Claro. Y no tiene todos los puntos de referencia que se van a tener que, obviamente, desarrollar en el futuro. Esta cosa de la identidad nacional es vital. La identidad es la manera como uno se identifica con su historia, con su tierra, con su pueblo. Y a partir de eso extrae conocimientos para ir avanzando. Y eso es lo que realmente trae la cultura. Para eso sirven los monumentos. Y, por ejemplo, el ingreso al santuario, que no es barato, hay que decirlo, ¿nunca se pensó que parte de ese presupuesto, parte de lo que se recauda, sea invertido en investigaciones? ¿Todo eso sirve para mantener el antiguo Instituto Nacional de Cultura y va a ser el sustento sobre el cual vamos a liberar al Estado de tener que dar recursos para el Ministerio de Cultura? Con seguridad va a servir para que el Ministerio de Cultura funcione. Esos son recursos importantes, ¿eh? Sí, claro. Mire usted en ingresos para los museos y sitios arqueológicos en los cinco años anteriores a este, digamos entre el 2003 y el 2008, 10 millones de personas, 12 millones de personas entraron a los sitios arqueológicos, visitaron, pagando. A los sitios arqueológicos estamos hablando de... Y los museos. Machu Picchu, que es el que da el 60% de ingresos. Sí, debe ser más importante. Y los demás sitios en el Perú. De esos 12 millones de personas, 4 millones eran extranjeros y 8 millones peruanos. Eso para mí, eso me dio muchísimo gusto porque indica que hay un crecimiento importante de la identificación nuestra con nuestro país. Y el problema es que mientras eso no se intensifique con una inversión significativa del Estado, hay cantidad de lugares en los cuales nosotros podemos machu Picchuar el Perú en general. Hay muchísimos. Cuelap es uno inmediato importante, Choquequira, pero hay una cantidad impresionante de otros. Pero además, aquí el tema también, uno de los temas de fondo es que mientras no se invierta en investigación, por ejemplo, el Cusco, zonas como el Cusco, por ejemplo, y básicamente la gente que vive en Aguascalientes y cerca a Machu Picchu se va a dedicar a hacer turismo en tanto ofrecer, ser guía turístico para las personas y no más bien a realizar investigaciones, a realizar expediciones, que también sería otro de los grandes atractivos. Así es. Lo es, además. En general eso atrae muchísimo a la gente. Además, a la gente le gusta que se le informe las cosas ciertas, las cosas verdaderas. Cuando uno va con guías no preparados, que creen que es no solo eso, sino que creen que hacen bien diciendo que esta es la calavera de Atahualpa o cosas así, o engrandeciendo en exceso las cosas, sin saber lo que están diciendo, están haciendo daño al turismo y a todo eso. No beneficia en nada el promocionar las cosas de manera errada. Una pregunta final, porque ya en breve vamos a entrar ya con la ceremonia central desde Machu Picchu, y es los libros de historia en la actualidad. ¿Cuéntan bien la historia acerca de la civilización que vivió en Machu Picchu? ¿Ustedes qué piensan de eso? No se han actualizado, porque las investigaciones se siguen realizando hasta hoy en día, ¿verdad? Yo creo que el texto escolar debería estar en permanente revisión, ¿no? Y los profesores están en permanente capacitación. ¿Cuán rápido puede llegar lo que estamos hablando, como dices, parece una tertulia de café, al texto escolar? Es como si mejor se conversa. Ya, así es. Al texto escolar, en nuestro país es todavía lento el proceso, ¿no? Lo hemos visto, se sigue hablando de los 14 incas, cuando ya sabemos que no es así. Sí, entonces, para eso existen los cursos de capacitación, ¿no? Que tienen que esto. En ese sentido, para mí es preocupante que se haya puesto un curso de turismo sin vincularlo a los cursos de ciencias sociales y ciencias humanas que se dictan en los colegios, ¿no? Entonces, yo creo que ahí eso es parte de la tarea pendiente. Ahora, una pequeña cosa que se me quedó en el tintero es el trabajo que se ha hecho en el Archivo General de la Nación en seguimiento a los documentos de los cuales hemos estado hablando. Y ahí hay toda una tarea que invito a los televidentes de Canal 7 a verla el día 21 de julio en el Archivo General de la Nación. Y así van a conocer lo que es un repositorio documental y un personal con voluntad de investigar, a pesar de que están mal pagados, mal reconocidos, porque nadie les da crédito por ese trabajo. Entonces, yo creo que el Perú, felizmente, como decía Basader, es más grande que sus problemas. Doctor Lumbria, las reflexiones finales solo nos queda un minuto y conocer también sus impresiones acerca de lo que se cuenta de la historia de Machu Picchu. ¿Qué hay una tarea pendiente? Un comentario muy simple. Considero que este tipo de eventos tienen la ventaja de poder alcanzar a las masas en general. Un conjunto de preocupaciones en torno a cosas que son mucho más serias en nuestro país que simplemente las fiestas. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por estar en esta mesa. Nosotros vamos a enlazarnos directamente con Machu Picchu, la ceremonia central Machu Picchu, historia y homenaje a una maravilla del mundo. Yo voy a regresar en una hora. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.